Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo con vosotros después de la parada vacacional del verano y retomando con fuerzas nuestro ciclo de webinars WhatsApp in Tech de ATE Sistemas. Soy Ana Trisca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio, y una vez más voy a estar con vosotros como presentadora y moderadora del webinar de esta tarde. Ante todo, quería daros las gracias por estar aquí presentes y querer compartir con nosotros durante la próxima hora las ventajas de desarrollar apps nativas multiplataforma con Samarin de Microsoft. Todos sabemos la importancia de definir una estrategia de movilidad sólida que responda a los retos que tienen los CIOs hoy en día en cuanto a gestionar el ciclo de vida de sus aplicaciones móviles. Productividad, Time to Market, Seguridad, TCO... Y una de las decisiones probablemente más clave es la de elegir entre las distintas alternativas de desarrollo que existen hoy en día en el mercado la más adecuada al contexto de cada empresa. Tenemos posibilidad de desarrollo nativo, de desarrollo híbrido WebView o de desarrollo nativo multiplataforma. Pues bien, en este webinar nos vamos a centrar en este último escenario, presentándoos las principales funcionalidades y ventajas de Samarin para el desarrollo de aplicaciones nativas multiplataforma. Y también vamos a realizar para vosotros una pequeña review de un proyecto realizado. Si os surgen preguntas, como siempre tenemos reservado 15 minutos, 20 minutos al final del webinar para poder contestar a todas ellas. Y sin más, pues vamos a presentaros a nuestros ponentes de hoy. Contamos, por un lado, con José Joaquín Salguero, desde Jerez de la Frontera. José Joaquín es técnico especialista en tecnologías Microsoft y sobre todo en el framework de desarrollo.net. Pertenece a nuestro centro experto Microsoft, donde realiza estudios sobre nuevas herramientas, colabora en la definición de los estándares a seguir en los proyectos relacionados con tecnología Microsoft y participa como experto en diferentes servicios a nuestros clientes. Por otro lado, contamos con Rubén Agudo, que está conmigo aquí en nuestras oficinas de Las Rozas de Madrid. Rubén es el responsable de nuestra línea de negocio Microsoft, coordina, por tanto, las acciones del centro experto Microsoft, promueve nuestras alianzas dentro de esta tecnología, así como supervisa los servicios a nuestros clientes. Pues bien, no quiero coger más tiempo para esta breve introducción y quiero daros la bienvenida a los dos. Y Rubén, te paso la palabra, puesto que eres tú el que empiezas con la presentación. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar un poquito con la presentación. Como bien ha introducido Ana, una de las cosas principales que debería hacer cualquier empresa antes de abordar un proyecto de movilidad es definir una estrategia movilidad adecuada. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña retrospectiva sobre ciertas situaciones que se han dado o ciertas situaciones en las que clientes nuestros nos han comentado cuando hemos tenido una primera reunión con ellos o cuando hemos iniciado un proceso de construcción de una aplicación móvil o de estrategia de implantación de una estrategia de movilidad. Pues, por ejemplo, debido a las premuras de estos años atrás en los que era imprescindible tener una aplicación pública en el mercado de cualquier compañía que se apreciara tenía que estar subida a ese tren de la transformación digital, de estar accesible vía dispositivos móviles, pues se cometieron ciertos errores. Muchas empresas atacaron esto de una forma poco controlada, se desarrollaron aplicaciones en las que intervenían distintos proveedores, porque tenías un proveedor que era especialista en Android, otro proveedor especialista en tecnología IOS, etc. Y, bueno, esto al final ha terminado dificultando muchísimo el gobierno IT de estas aplicaciones, ha convertido en un tremendo dolor de cabeza para los departamentos IT y para los CEOs de cada compañía. Pues, bueno, al final había mucha fragmentación tecnológica, el código estaba disperso, fuera de control, fuera de las herramientas de gestión del ciclo de vida de cada corporación. Y, bueno, esto al final genera muchísimos problemas. Entonces, bueno, nosotros teniendo en cuenta las preocupaciones de los CEOs, de, bueno, pues, por ejemplo, aquí tenemos una recopilación y hemos extraído de ciertos artículos de opinión de CEOs de distintas compañías, pues, por empezar por algún factor a tener en cuenta a la hora de definir una estrategia de movilidad, nosotros hemos tenido en cuenta principalmente, pues, la productividad, el time to market, el coste total de operación y, sobre todo, la seguridad. Bueno, aquí por hacer una pequeña introducción o reseña de lo que vamos a considerar cada lado, pues, bueno, productividad sobre todo, que aquel personal que es propio de la compañía y que es por el que tenemos que verar para que sea el máximo productivo, sacar mayor provecho de él, que pueda asumir el mayor responsabilidad dentro del desarrollo y mantenimiento de estas apps, pues, hay que tener en cuenta su expertise, sus conocimientos, en qué tecnologías son expertos a la hora de definir nuestra estrategia. Porque si al final empezamos a crear distintas aplicaciones con distintas tecnologías, pues, al final va a ser complicado que podamos asumirlo con un único equipo interno nuestro. Time to market, pues, es el tiempo que vamos a tardar en hacernos cargo o poder asumir ciertos cambios que nos reclamen otros departamentos, ciertos cambios que nos reclamen mercado y, para ello, tenemos que tener un equipo que conozca perfectamente las necesidades, la herramienta con la que están desarrolladas estas aplicaciones para poder asumir estos cambios. El coste total de propiedad, pues, es básicamente lo mismo. Si ahí, con este indicador, tenemos en cuenta tanto el coste a la hora de desarrollar la aplicación como el coste futuro de mantenimiento. Si, por un lado, esta aplicación se ha desarrollado en una tecnología que es muy costosa, que es costosa de aprender, que nuestro equipo de mantenimiento se vamos a tener que subcontratar siempre a otra empresa o a varias empresas, pues, estos costes quizás pueden seguir incrementando y ser duraderos a lo largo de la vida. A lo mejor con otro planteamiento mucho más alineado con los conocimientos propios de la compañía, esto es mucho más fácil de sobrellevar. Y, por último, la seguridad. Pues, aquí la seguridad es de muchos puntos de vista. Desde el propio punto de vista de que no haya fugas de información o intrusismo en nuestros sistemas hasta el punto de vista de la confiabilidad que da ciertas herramientas por tener detrás una comunidad potente en el caso de herramientas open source o, como es el caso de hoy, por tener detrás de Samarit, una corporación mundial y con muy buena reputación como es Microsoft. Entonces, por varias de estas razones que iremos explicando a lo largo del webinar, nosotros consideramos que Samarit es una buena herramienta para utilizarla como base en cualquier estrategia de movilidad que se plantea a medio o largo plazo. Bueno, por hacer una pequeña introducción al contexto móvil, pues bueno, todo el mundo conoce que a día de hoy domina en el mercado dos grandes plataformas como son iOS y Android. Principalmente Android tiene una cuota de mercado muchísimo más grande que la de iOS, pero la de iOS siempre es una cuota de mercado muy representativa. Y, por otro lado, el tercero en Discordia, por meter una tercera plataforma que consideraríamos que es las plataformas de Windows, que, bueno, a día de hoy, aunque tiene un porcentaje muy reducido, pero sigue siendo el tercero en Discordia. Esto nos genera cierta diversidad tecnológica, como todo el mundo conoce, todo el mundo se ha enfrentado a un público en este mundo, y fragmentación de dispositivos, es decir, hay distintas tecnologías, distintos lenguajes de programación y distintos dispositivos en cuanto a tamaño de pantalla, características técnicas, etc. Estos son los retos que hay que tener en cuenta también a la hora de abordar una estrategia movilidad. Y, bueno, ya metiéndonos más en harina, por decirlo de alguna forma, ya llegamos a un punto de qué herramienta o qué lenguaje vamos a utilizar para desarrollar las aplicaciones móviles nuestras que veremos para el futuro, que pueden ser tanto aplicaciones corporativas para uso interno del personal de la compañía como nuestras aplicaciones comerciales que las vamos a dar a nuestros clientes. Pues aquí, principalmente en el mercado, podríamos decir que hay tres grandes grupos o tres grandes caminos o alternativas. Por un lado está el nativo, que es lo tradicional, que es desarrollar para cada plataforma con su lenguaje. En este caso estamos evaluando o teniendo en cuenta como si tuviéramos que desarrollar cualquier estrategia que quisiéramos abordar en movilidad, que la queremos desarrollar para tres grandes plataformas, pues tendríamos que desarrollar o tendríamos que tener equipos multidisciplinares o tres grandes equipos independientes que conocieran tres lenguajes y entornos de desarrollo distintos como sería lo que dice para iOS, Microsoft para los lenguajes de Microsoft, para las aplicaciones de Microsoft o Java for Android para las aplicaciones de Android. Por otro, luego el segundo vía, el segundo camino son el desarrollo híbrido WebView. Esto es lo que a día de hoy más se conoce como un híbrido, un desarrollo híbrido, que son desarrollos basados en lenguaje de programación, suele ser HTML, con CSS3, con Javascript y que el resultado se ejecuta en un WebView. Un WebView, como todos los podéis conocer, o bueno, si no, una pequeña introducción, es como si tuvieramos que ejecutar en un navegador dentro de nuestro smartphone, dentro de nuestra tablet, como si levantáramos un navegador en el que se está ejecutando nuestra aplicación. En realidad, de cada usuario, esto es transparente, realmente se ve como una aplicación, pero se está ejecutando sobre la base de un navegador, ¿vale? Por eso se dice que es un modo WebView. Y la tercera vía alternativa es lo que estamos presentándoos hoy, que es, bueno, lo hemos llamado a nativo multiplataforma, o híbrido con compilación a nativo, o bueno, como se pueda, como queramos llamarlo. En este caso, Summary es un poco un compendio de ambos vías, ¿vale? Por un lado, estamos desarrollando en un único lenguaje de programación, que en este caso es Cesar, sobre el IDE de desarrollo Visual Studio, también se puede utilizar el Summary Studio, pero ahora la vía es manualizar el Visual Studio desde que lo ha adquirido Microsoft a Summary. Y, bueno, es con un ADM, pues, nuevamente controlado, que suele ser el típico de desarrollos Microsoft, porque, bueno, ahí también se pueden considerar otras alternativas. Y el código desarrollado íntegramente es Cesar, una vez que vamos a desplegar o vamos a generar estas aplicaciones, Summary, a través de sus compiladores y sus linkadores internos, lo que hace es tener la capacidad de generar aplicaciones nativas. Es decir, lo que estamos generando, luego cómo se ejecutará nuestro smartphone como una aplicación puramente nativa que hubiéramos desarrollado con uno de los lenguajes de nativo que comentábamos al principio. Estas son las tres grandes vías y las diferencias y similitudes que tienen entre ellas. Características, bueno, bondades y contrapartidas que tienen cada una de estas, pues, bueno, sobre todo de nativo. Las bondades es que es una interfaz de usuario en especial de usuario 100% nativa, 100% propia de cada plataforma y que puedes acceder a toda la funcionalidad que ofrece esa plataforma. Pues, por contrapartida, pues, nuevamente, se supone multiplicar el desarrollo por tres, tanto en tiempos como en personal. En híbrido WebView, pues, cabe la posibilidad de incluso poder compatibilizar, homogenizar y tener un único desarrollo 100% único para todas las plataformas. Lo normal al final es realizar pequeñas personalizaciones para que esa interfaz de usuario de experiencia, pues, se aproxime bastante a la de nativo, pero bueno, tú utilizas una gran cantidad de código, con lo cual, y de equipo, porque suele estar desarrollando una de las únicas lenguajes de programación. Esto es lo que decimos un multidesarrollo, ¿no? Y después, en Summarine, pues, tiene las ventajas del híbrido y cierta de las ventajas del nativo en el sentido en que, aunque estás programando en CESAR, puedes acceder al 100% de las capacidades de la plataforma porque Summarine hace una traducción literal y está constantemente al día actualizándose para todas las novedades que publiquen en cada actualización del sistema operativo estas plataformas nativas, adaptarla para que sea disponible desde sus librerías y a través del lenguaje de programación CESAR. Muy rápidamente, por el ciclo de vida habitual de una aplicación móvil y que habría que tener en cuenta a la hora de definir esta estrategia, pues, tenemos lo que es construcción puramente, se subdivide en diseño, desarrollo e integración. Fase de pruebas o testing, pues, muy importante en el mundo móvil por esta dispersidad, esta fragmentación tecnológica que hablábamos, fragmentación de dispositivos, con lo cual nos obliga a poder tener un amplio, a realizar muchas pruebas y necesitamos herramientas que nos las automaticen. Y, por último, la distribución y monitorización. Distribución tanto si es privada a nivel de OTA o y monitorización para conocer cómo es el comportamiento de los usuarios que en nuestra aplicación y poder detectar también errores que se estén produciendo. Como veremos más adelante, Samarin, en su ecosistema global, tiene una pieza o un producto que cubre cada una de estas fases. Tenemos desde Samarin Platform, que puramente se conoce todo el mundo como Samarin en la construcción, en el testing tenemos Samarin TestCloud, y en la distribución contamos con HockeyApp y en la monitorización con Samarin Insight. Llegados a este punto, voy a ceder la palabra a mi compañero Joaquín, que os va a hacer una pequeña presentación ya más de lo que es puramente Samarin y, bueno, una pequeña presentación del IE Desarrollo y del Código Fuente y cómo se organiza Samarin. Buenas tardes a todos, muchas gracias Rubén. Bueno, yo os voy a contar un poco lo que va a ser Samarin y lo que viene siendo desde que arrancó hasta el día de hoy y una visión de futuro. Entonces, Samarin, como viene aquí, nace en 2011, pero claro, esto no es una tecnología que salga por ciencia infusa de un día para otro. Esto requiere un trabajo previo de unos 10 años atrás, más o menos, con el proyecto Mono, ¿vale?, de la empresa Ximian, con lo que en el 99 aproximadamente, cuando Nat Freeman y Miguel Icaza, la empresa Ximian, pues deciden crear el proyecto Mono, que era una reimplementación de la tecnología .NET Framework, ¿vale?, para intentar hacerla independiente de la plataforma, es decir, el software que genera y que funcione en todos los sistemas operativos. Entonces, tras una serie de... En el año 2000 aproximadamente, que coincide también con la salida del Framework de Microsoft, la primera versión, Microsoft libera la documentación de la arquitectura .NET y Icaza, cofundador de Genome también, consigue el objetivo de crear un sistema operativo atractivo para los desarrolladores, donde el software que se genere con esta tecnología, ayudado con Mono, fuera un software que se pudiera ejecutar en múltiples plataformas independientes, ¿vale? Entonces, tras una serie de comprobaciones y ver la viabilidad de este proyecto, en 2011 arranca... En 2001 arranca Mono, ¿vale? Y durante tres años están desarrollando esta reimplementación, hasta que por fin en 2004, pues sale a la luz. A partir de este momento, pues se podrían crear aplicaciones, tanto de escritorio como web, que corrieran en diferentes sistemas operativos, tanto en Linux, como en Mac, como en el propio Windows, ¿vale? Entonces, pasan una serie de años y en 2011, estas mismas personas deciden de ampliar la funcionalidad de Mono, ¿vale? Para darle una siguiente vuelta de tuerca, ¿vale? Y ya que habían conseguido hacer web y escritorio en múltiples plataformas, pues poder sacarlo en plataformas de movilidad, tanto en iOS como Android y Windows, ¿vale? Entonces, todo este trabajo finalmente se convierte en una realidad y hoy en día es una plataforma bastante madura, estable, y una comunidad muy activa en las redes, donde se aportan controles visuales nuevos que no vienen por defecto y se extienden funcionalidades del framework de trabajo y hay mucho movimiento en la comunidad, ¿vale? En 2016, aunque previamente ya habían participado y colaborado la empresa Xamarin con Microsoft, para hacer una serie de adaptaciones y poder utilizar Xamarin y Microsoft, decide comprar la empresa en febrero de 2016 por unos 400 millones de dólares aproximadamente y entonces la cuota de mercado de la tecnología empieza a subir considerablemente debido a que ya hay un respaldo importante de una compañía de renombre como es Microsoft y que apuesta tanto por los desarrolladores como por los clientes, ¿vale? Entonces, en este momento, pues es una plataforma bastante confiable y resulta bastante fácil a cualquier programador de casi cualquier tecnología, sobre todo gracias a que se usa lenguaje de programación altamente tipado y al uso de arquitecturas ampliamente extendidas en otros lenguajes también para conseguir convertirse o adaptarse a esta forma de trabajo y llegar a ser un desarrollador para todas las plataformas de movilidad disponibles en el mercado en relativamente poco tiempo, con una pequeña curva de aprendizaje inicial, como en todos los lenguajes de programación, al final se consigue llegar a dominar esta faceta y tener la posibilidad de generar aplicaciones para las tres plataformas. Con un pequeño equipo de dos tres personas, quizás una persona especialista en la parte de front y otras dos personas especialistas en el código de BAC, podemos montar un equipo capaz de realizar aplicaciones en las tres plataformas. Vamos a pasar a la siguiente. Para que os hagáis una idea de lo global que se está convirtiendo Shamari en tan poco tiempo, estamos hablando de 2011, entonces son relativamente pocos años, está alcanzando una cota de mercado y una presencia a nivel mundial, sobre todo en Norteamérica y en Europa y Reino Unido. Da empleo a más de 350 personas, hay más de 15.000 clientes que han confiado en esta tecnología para desarrollar su negocio de movilidad y tiene una comunidad que ronda el millón y medio de desarrolladores. Con lo cual, bueno, hay una, para los oyentes que sean del sector del desarrollo de software, animarles que hay una buena oportunidad de hacer carrera en esta tecnología. Entonces, pasamos. Vale. En esta diapositiva, pues, podemos ver dos formas de desarrollar aplicaciones con Shamari. ¿Vale? Por una parte, tenemos aquí a la izquierda, Shamari Forms, la posibilidad de hacer una lógica compartida, es decir, una lógica de negocio compartida para todas las plataformas, pero hacer lo que es la interfaz gráfica específica para cada plataforma. ¿Vale? Eso, pues, bueno. Bueno, en este momento, antes de que apareciera Shamari Forms, ¿vale? No se podía hacer de otra manera. La única posibilidad que había era esta, hacer lo que es solamente la interfaz gráfica específica para cada plataforma y lo que es el código, reutilizarlo y compartirlo para toda la aplicación. ¿Vale? Con Fsharp y con Fsharp también se puede hacer. En lenguaje funcional de Microsoft. Con este tipo de desarrollo se conseguía un porcentaje de entre un 40% y un 60% de código compartido. ¿Vale? No se podía alcanzar una cuota mayor debido a que las interfaces eran independientes. Entonces, había la necesidad de llegar un poco más allá y acercarse a ese 100% deseado de compartición de código para las tres plataformas. ¿Vale? Entonces, se creó Shamari Forms, que es una implementación de la interfaz gráfica que se realiza con Shamari y con Fsharp por la parte de código. ¿Vale? Y con este sistema lo que conseguimos es hacer una sola interfaz de usuario para las tres plataformas. ¿Vale? Ya luego el compilador se encarga de, gracias a la Portable Class Library, que es la gracia de todo esto, en la que permite hacer la magia, digamos, de que el código funcione tanto en una plataforma como en otra. Con la Portable Class Library, pues, a la hora de compilar se genera una interfaz para cada terminal, digamos, para cada plataforma. ¿Vale? También decir que con Shamari Forms, la cuota de compartición de código que se consigue, ronda entre un 85 y un 90%, ya que, bueno, si bien es verdad que se reutiliza gran parte de la interfaz gráfica, siempre quedan algunos detalles específicos de la plataforma que hay que especificarles de forma independiente a cada una de ellas. Entonces, es poco código el que no se puede compartir, pero siempre hay algo. ¿Vale? Entonces, ¿qué bondades tiene Shamari que nos facilita con respecto a desarrollos nativos? Pues, tenemos acceso, tanto por iOS como Android, tenemos acceso a la apinativa de cada uno de ellos a través del código C-Chat, lo cual se convierte en algo muy intuitivo de utilizar, ya que, al ser un lenguaje, como he comentado antes, altamente tipado, pues, es bastante sencillo de aprender y de utilizar. ¿Vale? Se puede reutilizar código o JETIC de otros proyectos, ¿vale? Tanto de JETIC como de Java y pasarlo al proyecto de Shamari y trabajar ya a partir de ahí con C-Chat. ¿Vale? Por parte de iOS también tenemos herramientas que facilitan la compilación de los proyectos, porque, bueno, las premisas que tiene iOS para compilar, pues, bueno, necesita una máquina más, una serie de licencias, unos certificados y demás, entonces, pues, tiene herramientas que te facilitan conectarte con un Mac que tengas en red y configurarlo a golpe de ratón con tres o cuatro clics. Ya lo tienes preparado para que te compile la aplicación. Y, por otro lado, hay también otras alternativas en la nube. AteSistema tiene una de ellas, que lo que te permite es crear un agente de compilación en la nube y, bueno, lo único que tiene, pues, es un coste asociado mensual o como define la compañía. Y, bueno, pero por lo menos tiene la posibilidad, sin tener que comprar un Mac físico, ¿vale?, de poder hacer este trabajo. ¿Vale? Y lo mismo pasa con Android. El compilado y luego emulación del producto a través de Visual Studio con una completa integración de Shamarin y de los emuladores con este entorno de desarrollo. Y, por último, y muy importante, la actualización continua del API de las nuevas versiones, tanto de iOS como de Android. Es decir, Shamarin se compromete, se ha comprometido públicamente y, de momento, no ha fallado. Cada vez que hay una actualización del API de cada una de las dos, en 24 horas, tenerlas disponibles en la SDK para el desarrollo de su framework. De momento parece que viene cumpliendo. Pasamos a la siguiente. Vale. A la hora de elegir un entorno de desarrollo, en este caso, pues, tenemos dos opciones, pues, dependiendo, sobre todo, del sistema operativo donde trabajemos habitualmente o donde vayamos a desarrollar las aplicaciones. Por un lado está Shamarin Studio, que, sobre todo, va a depender de si queremos trabajar en Mac o en Linux. ¿Vale? Porque, bueno, sería absurdo no tener su propio IDE para todos los sistemas operativos. También funcionaría en Windows, ¿vale? Pero para la gente que viene de trabajar en Cechar o del mundo Microsoft, está más acostumbrada a trabajar con Visual Studio. Y a partir de la versión 2013 y 2015, hay una completa integración, sobre todo en la 2015, ya viene una completa integración de Shamarin. Tanto las SDK como los emuladores, como todos los frameworks de trabajo, controles, visuales, librerías, etc. Ya viene todo integrado. Además, te posibilita aprovecharte todas las bondades que veníamos utilizando con Visual Studio, como es un fácil consumo de Microsoft Azure, de servicios en la nube, enganche a repositorios de código con integración continua, como Visual Studio Online, ¿vale? Patrones de diseño, como inyección de dependencia o test unitario, por ejemplo, que también sirven para hacer un ciclo y una batería de pruebas del software, ¿vale? Para hacerlo más mantenible y más escalable. Entonces, bueno, pues la ventaja de usar Visual Studio en este sentido es una integración completa y poder seguir utilizando las tecnologías que ya se conocen. ¿Vale? Ahora voy a pasar a enseñaros un proyecto, lo que sería con una pequeña arquitectura, para que veáis cómo queda el código segmentado, de tal manera que facilita lo que es la reutilización de código en cada una de las plataformas. Vamos a coger la pantalla. Vale. En este momento lo tengo lanzado, ¿vale? Vamos a echar un vistazo rápido a la aplicación, ¿vale? La aplicación no es más que una... Ahora mismo la tengo corriendo en un emulador para Windows Phone, ¿vale? Sobre un Windows 10. No es más que una lista de contactos, ¿vale? Pues con una serie de funcionalidades, mandar un email, texto, compartir, hacer una llamada, ¿vale? Posicionar en el mapa la ubicación y tal, ¿vale? Es algo muy básico a modo de ejemplo, ¿vale? Entonces, voy a parar para poder explicar un poco esta parte. Si vemos bien, la parte común del código, ¿vale? De toda la solución, son todos proyectos de librerías portables, ¿vale? Esto es necesario, ya que sin esto no funciona, no tendría sentido, ¿vale? Toda esta arquitectura, cuando creamos este tipo de proyectos, le especificamos en qué, sobre qué plataformas debe de correr esta solución, ¿vale? Entonces, en este caso, pues se le añaden los talleres de Windows 8, Windows Phone, Android y iOS, ¿vale? Que son los tres proyectos en los que está hecho esta demo, ¿vale? En los tres plataformas. Entonces, como código común podemos meter toda nuestra lógica de negocio de la aplicación, el backend, etc. Aunque lo más habitual es tener un backend en Azure Mobile Service o en una API Reds externa, que podemos consumir desde varios sistemas de nuestra compañía y tal, ¿vale? Pero bueno, ya son decisiones de negocio a la hora del desarrollo. Pero en este caso, pues como ejemplo, tenemos las interfaces de nuestra aplicación, ¿vale? Tenemos nuestra capa de acceso a datos, que la tenemos puesta en Azure, ¿vale? Tenemos también los modelos, en este caso, pues el modelo era bien sencillo, como es un formulario de datos de contacto, el nombre, el título y demás. Y además, en esta parte, tenemos dos proyectos concretos, ¿vale? Uno para Android y otro para iOS, que no son portables, son específicos para cada plataforma. Esto se tiene que hacer, es lo que he comentado antes, porque hay detalles en cada plataforma que no se pueden reutilizar. Hay que indicarle concretamente cómo debe de hacerlo en cada una de las plataformas. En este caso, pues mostrar un mensaje en Android no tiene nada que ver con cómo se muestra un mensaje en iOS, ¿vale? Y se utilizan, pues, cosas del framework, digamos, clases del framework diferentes para cada plataforma. En este caso, en Android se usa el alert dialog y en iOS se utiliza otra clase, ¿vale? El alert controller, ¿vale? Entonces, otra de las cositas que normalmente no se pueden compartir son las carpetas especiales, donde almacena la aplicación ciertos datos, ¿vale? Como imágenes o texto o algún... o donde guarda datos para minimizarse y pasar a segundo plano y luego levantarse y demás, ¿no? Que necesita guardar una serie de información del estado y demás. Pues, cada sistema operativo tiene sus carpetas y sus permisos y tiene su forma de hacerlo. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Que no es todo, 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 no es 100%, pero sí una gran mayoría, ¿vale? Y, bueno, una serie de librerías de útiles y tal, ¿vale? Por otro lado, pues, como comentaba antes, también podemos tener proyectos de test, tanto unitarios como funcionales, ¿vale? Donde se va grabando la interacción que se hace en la aplicación y luego a través de la plataforma de Xamarin... Xamarin... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale. Bueno, a través de Xamarin.TestCurps, ¿vale? Exactamente. A través de Xamarin.TestCurps, pues, y un ciclo de integración continua, pues, nos hace que el software sea más mantenible y detectemos errores antes de sacar las aplicaciones a producción, ¿vale? Por otro lado, en la interfaz tenemos tres proyectos, uno para cada plataforma, pero si nos fijamos bien en el contenido, ya prácticamente no hay código. Lo que hay son detalles de inicialización, el MainActivity, por ejemplo, de Android, temas de inicialización con HockeyApp, temas de inicialización con la caché de las imágenes y pocas cosas, ¿vale? Cosa muy específica de la plataforma, ¿vale? Y, nada, recursos gráficos que se utilizan en la aplicación, cada uno en su tipo de proyecto, ¿vale? Pero poco más, ¿vale? No hay una gran cantidad de código aquí, pero claro, siempre resta del 100%, ¿no? Se va restando por ventaja, pero es mínimo, ¿vale? Y, finalmente, pues en Windows Phone, ¿vale? La gracia de todo esto es que este proyecto está realizado con Xamarin.Forms, entonces tenemos toda la capa de presentación en este proyecto, ¿vale? Que, como indica aquí a la derecha, es una librería portable, finalmente. Una portable de Xlibrary. Y aquí sí que tiene toda la lógica de la presentación, las pantallas, ¿vale? Como comenté antes, en Xamarin, ¿vale? Y por detrás, pues con código C-Sharp, ¿vale? Tenemos todas las listas modelos, en este caso se utiliza un patrón de VMMV, ¿vale? Con comandos y una serie de convertidores y tal, un poco de código, ¿vale? Para hacer cierta lógica. Pero lo importante de aquí es quedarnos con que toda la interfaz que se cree aquí va a ser la misma, exactamente la misma en las tres plataformas, ¿vale? Porque este proyecto, cuando se compile, está agregado como referencia a estos tres proyectos, entonces la interfaz va a ser siempre la misma, el mantenimiento de la interfaz es mucho más sencillo de abordar y todas las ventajas que yo conllevo. Va a ser exactamente igual en las tres aplicaciones, ¿vale? No va a haber delay ni cambio entre una aplicación y otra debido a que lo ha hecho el mismo equipo, ¿vale? Y está todo mucho más fácil de mantener. Y poco más que comentar así por encima de esta demo. Creo que queda una visión bastante clara de cuál es la forma de trabajo, cuál es la idea, ¿vale? Y cómo se puede llegar a conseguir un proyecto que comparte entre un 85 y un 90, incluso más, por ciento de código de backend, ¿vale? Y ahora voy a pasar el control al compañero Rubén para que continúe con la ponencia y os cuente algunas cosillas más interesantes que tiene y se ha quedado en el tintero. Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir un poquito de forma rápida para que así pueda quedar tiempo al final para una ronda de preguntas. Lo que os queríamos enseñar es, sobre el reflejo que he mostrado antes sobre las distintas fases, las otras herramientas, ¿vale? Una breve introducción, simplemente comentar para qué sirven y un poco las capacidades a muy alto nivel. La fase de testing, como comentaba antes, es clave en cualquier estrategia de movilidad. ¿Por qué? Pues porque estamos desarrollando una aplicación para distintas plataformas y a su vez estas plataformas pueden estar muy fragmentadas internamente. Por ejemplo, la más fragmentada hoy día en el mercado es Android. ¿Por qué? Pues porque es un sistema operativo libre que cede Google y lo utilizan muchísimos fabricantes. Estos fabricantes a su vez tienen muchísimos dispositivos distintos, con distintos tamaños, distintas capacidades de hardware, de software, con lo cual, pues bueno, es complicado. Luego, dentro de iOS, pues bueno, la fragmentación es muchísimo menor porque, bueno, solo tiene sus propios dispositivos, pero bueno, aquí lo que encontramos son diversificación. Cada día Apple está sacando más dispositivos con distintas resoluciones, con distintas capacidades. Por ejemplo, últimamente ya en los últimos iPads también se puede utilizar Pencil, que antes no era una cosa muy habitual en los dispositivos de Apple. Entonces, ¿qué problemas, qué retos nos supone esto? Pues que es complicado. O sea, ahora no podemos estar desarrollando una aplicación móvil y disponer de dos o tres teléfonos móviles de distintos tamaños y pensar que por probar en esos dispositivos todo funciona correctamente. No es así. O sea, ahora lo ideal sería poder probar esto en el mayor rango de dispositivos móviles que nos fuera posible. Para eso, Samarin ha creado Samarin TestCloud. Samarin TestCloud lo que nos permite es, una vez que tenemos la aplicación compilada y creada, antes de subirla a los mercados o de distribuirla a nuestros compañeros de empresa a través de distribución alta privada o el uso que vayamos a hacer de esa aplicación, podemos subirlo a este servicio en cloud, que es lo que nos provee, herramientas tanto para generar test, y dejarlos preguardados, unos test navegando por la aplicación, realizando distintas acciones, las que queramos probar, dentro de estas aplicaciones que se quedan memorizadas y podemos utilizarlas todas las veces que queramos, y lanzar esa prueba sobre distintos dispositivos móviles, los que seleccionemos. El Samsung este modelo, el de Sony este modelo, el Nexus este modelo, o el iPhone 4G, 5G, o el que sea necesario. Esto lo que nos permite es probar en distintos dispositivos físicos, no son virtualizados, son físicos, solo los controlan ellos, o sea, para nosotros no deja de ser un servicio en la nube, y luego los resultados de esas pruebas quedan visibles, podemos ver la reproducción de esa prueba en vivo, por ejemplo aquí os he incluido unos pantallazos, bueno, tenemos los típicos cuadros de mando, y después en las otras dos pantallas podéis ver, eso que estamos viendo ahí es la ejecución de ese plan de pruebas, pues toda esa ejecución la estamos viendo los distintos pasos, y podemos reproducirlo, podemos ver cómo ha ido la ejecución, qué mensajes de error se han visto en la pantalla, todo queda grabado, incluso en la pantalla de abajo podemos ver distintos dispositivos simultáneamente, para comparar cómo se está ejecutando la aplicación en uno u otro de forma similar, o con diferencias, y después para el último paso del ciclo de vida de una aplicación móvil, tenemos el despliegue y la monitorización, para el despliegue, cuando es una aplicación móvil pública, pues si lo queremos es desplegarlo en los market, lo que nos ofrece, no nos ofrece Samaritan en este caso ninguna utilidad, lo que hay que hacer es, a través de las distintas herramientas que ofrece cada plataforma, pues subir al market, en cambio cuando queremos hacer distribuciones OTAC, esto es distribuciones privadas, ya sean para una puesta en producción reducida, a un grupo reducido de usuarios, acotado, o porque son aplicaciones privadas, porque son aplicaciones corporativas que suelen utilizar los empleados de nuestras compañías, para eso se utiliza HockeyApp, nos permite desplegar estas aplicaciones de forma remota, distribuidas, no hay que tener los dispositivos físicos, y cada empleado por ejemplo pase por la oficina, dependiendo de sistemas que tienen que instalar la aplicación, no, esto se hace todo vía, a través de comunicación móvil, wireless, de forma totalmente remota, ¿vale? Y por otro lado tenemos Samaritan Insight, que aúna distintas herramientas que existían antes de que Microsoft comprara estas compañías, porque bueno, antes HockeyApp, Samaritan, eran empresas distintas que no eran propiedades de Microsoft, ahora Microsoft las ha adquirido recientemente, está un poco integrando sistemas, o sea, equiándose con lo mejor de cada uno, ¿no? En este sentido, pues alguna de las propiedades que tenía, la herramienta de monitorización de HockeyApp, la herramienta que tenía de monitorización Samaritan, y la herramienta que tenía de monitorización de aplicaciones Azure, con lo cual ya la Azure Insight, pues bueno, al final han cogido lo mejor de todas y la han unificado en Samaritan Insight. Con esta herramienta, pues bueno, nos sirve para comprobar si la aplicación está reproduciendo algún fallo, en algún tipo de dispositivo en concreto, el rendimiento si es adecuado o no, en qué tipo de dispositivo de móvil no tiene un rendimiento adecuado, qué fidelización están teniendo los usuarios con nuestra aplicación, qué partes de la aplicación les gusta y qué partes no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Samaritan Insight, pues aparte de recabar toda esta información, pues posee unos cuadros de mando muy potentes, y herramientas que nos permiten explotar todas estas informaciones. Vale, vale, y por último, sí me gustaría hacer unas reflexiones un poco en voz alta de por qué, por qué nosotros en ATE Sistemas hemos incluido a Samaritan en nuestro portfolio de productos, ya sabéis que nosotros, principalmente todos los que habéis trabajado con nosotros, trabajamos con Hybrid, como he comentado al principio del webinar, con Nativo, y en este caso estamos también ofreciendo dentro de nuestro portfolio y recomendando a nuestros clientes Samaritan. Samaritan lo recomendamos pues por todo lo que hemos visto bueno a la hora de este webinar, porque pensamos que es una herramienta que ya ha adquirido un respaldo suficientemente sólido en el mercado y en una base de desarrolladores suficientemente potente como para confiar en ella, que por detrás tiene el respaldo de una gran compañía, yo creo que desde que Microsoft la ha comprado pues bueno ha sido el espaldarazo final que necesitaba este producto o para ya ser tenido en cuenta como una de las grandes referentes a nivel corporativo. Ofrece una gran flexibilidad entre ese equilibrio entre la personalización, entre el tener una aplicación 100% nativa y el tener una reducción de costes pues por poder aunar esfuerzos entre equipos de desarrollo y utilizar código. Nos permite tanto de utilizar mucho código, si tenemos Samaritan Fonds con una aplicación quizá no tan potente, no tan preparada para cada plataforma, pero también en el caso de que queramos una aplicación que utilice al 100% todas las capacidades nativas, pues tenemos el Samaritan Fonds tradicional, en que desarrollamos cierta parte del código común, pero cierta parte personalizada para cada plataforma. Y bueno, y luego sobre todo el escenario en el que nosotros consideramos y en el que en la mayoría de las ocasiones siempre recomendamos Samaritan como la plataforma ideal, es el escenario en el que la empresa a la que quiere encaminarse hacia una estrategia de movilidad, es una empresa en el que todo su core es 100% Microsoft, en el que sus desarrolladores, sus expertos de IT, todos, tienen un background tecnológico en Microsoft súper potente. En ese sentido, Samaritan no cumple todo, porque bueno, ya es que ni siquiera el líder de desarrollo, las herramientas de LM, ya sea TFS o Visual Team Services, todo cuadra perfectamente con lo que ya tiene la compañía, o sea, no va a ser nada rupturista, Samaritan va a ser perfectamente continuista y se va a asimilar muy bien dentro de los procedimientos que ya tiene la compañía. A ver, bien es cierto que no por tener conocimientos o ser muy muy experto en framework.net, de la noche a la mañana vas a poder desarrollar aplicaciones móviles, más por mucho que utilices Samaritan. Cierto conocimiento o background y desarrollo de aplicaciones móviles tienes que tener, a ver, una cierta curva de aprendizaje, pero esa siempre va a ser mucho más suave que con la curva de aprendizaje si pretendes desarrollar en nativo, que vas a tener que contratar un equipo, montar equipos multidisciplinares que te van a utilizar Pochetic C, Java y Microsoft, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, por todas estas razones nosotros lo hemos considerado una herramienta muy potente y muy recomendable al día de hoy. Vale, pues yo voy a dar paso a Ana y a ver qué preguntas nos habéis enviado. Muy bien, pues efectivamente vamos a pasar al turno de preguntas. Hay unas cuantas preguntas que ya hemos ido recibiendo. Empiezo con una de ellas. Habéis comentado, comenta nuestro oyente, que con Samaritan se puede reutilizar código de otros proyectos .net. ¿Hasta qué punto es viable? ¿Quién lo contesta? ¿Rubén? ¿Joaquín? Yo lo voy a contestar. Bueno, pues es viable, es viable reutilizar código de otros proyectos siempre y cuando, bueno, pues se compilen y sean compatibles tanto las librerías de terceros que utilices como todo el código con portables class libraries, ¿vale? Siempre que cumpla esta premisa se puede reutilizar perfectamente código de negocio que ya tengamos desarrollado para otras aplicaciones dentro del back-end o dentro de la lógica de negocio de la propia aplicación. No hay ningún problema. Vamos a seguir. Tenemos otra pregunta. ¿Es obligatorio utilizar todo el ecosistema Samarine presentado o se puede mezclar con otros proveedores? ¿Quién la contesta? Pues yo misma, Ana. No es necesario ni mucho menos. O sea, Samarine, lo que es puramente Samarine es un framework de desarrollo y, bueno, puedes utilizar lo que sí es muy recomendable es utilizar sus ideas de desarrollo ya sea Visual Studio, Visual o Samarine Studio. Pero más allá de eso, una vez que has desarrollado la aplicación y la has compilado tú generas una aplicación nativa, un paquete de aplicación nativa ya sea una APK o una PP en las distintas, bueno, ya sabemos de las distintas plataformas y a partir de ahí, pues, pueden entrar en juego múltiples variantes, ¿vale? Por ejemplo, Samarine Test Cloud. Samarine Test Cloud es una herramienta muy potente pero quizás el modelo de licenciamiento a lo mejor es un poco excesivo en cuanto a precio para ciertas compañías. Nosotros en este sentido, aunque recomendamos encarecidamente utilizar herramientas de este tipo también tenemos experiencia con Amazon Web Service Mobile Farm que, bueno, aunque tienen unos precios bastante alineados pero, bueno, quizás una pueda ser más conveniente que otra en cada caso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros incluso tenemos otro webinar de hace unas semanas, otros meses en el que mostramos cómo utilizamos para el testeo de aplicaciones Amazon Mobile Farm con Appium y, bueno, como, bueno, en ese webinar no se hablaba de Samarine se hablaba de aplicaciones generadas con Hybrid pero es perfectamente utilizable en ambas plataformas, ¿vale? Herramientas de estadísticas, pues igual, se puede utilizar otras muchas en el mercado. Herramientas de distribución, pues se puede utilizar Joke App o se puede utilizar otras muchas, por ejemplo, en este sentido nosotros también tenemos una herramienta de gestión de ciclo de vida de aplicaciones que una de sus funciones, dentro de las muchas, es la distribución OTA que es Manticore MLM y, bueno, esto es una herramienta muy potente que va a servir para la firma, para la distribución para la compilación, bueno, creo que esto Ana, mismamente vas a anunciar que tenemos un webinar próximo sobre ella así que tampoco voy a extender. Sí, no te adelantes. Perfecto. Vamos, resumiendo la pregunta, sí. Bueno, no, precisamente no es necesario utilizar todo el ecosistema completo y sí, es totalmente preocupable y puedes utilizar las partes que le vengan con más convenientes en cada caso. Pues queda muy claro. Siguiente pregunta. Basándonos en vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué porcentaje de reutilización de código esta vez entre plataformas móviles y ahorro en tiempos de desarrollo se obtiene con Xamarin? ¿Quién me la ha contestado? Yo. Yo te la voy a contestar. Básicamente, y basándonos en nuestra experiencia, sobre un 85 o, bueno, en casos algo más, cercano a 90 o una cosa así, con Xamarin Phone hemos conseguido hacer código reutilizable, ¿vale? En ese porcentaje aproximadamente. Hay veces que cargo más, hay veces que cargo menos, dependiendo de la arquitectura que se use, pero esos porcentajes los ronda siempre. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver. Hemos visto que el coste Xamarin es cloud ese elevado. ¿Es posible utilizar otras plataformas? Sí, sí, bueno, está muy... Hemos un poco comentado, ¿no? Sí, esto ya lo hemos comentado un poquito antes. Que nosotros conozcamos, tenemos experiencia, hemos utilizado Amazon Web Service Mobile Farm, que, bueno, yo ahora mismo tampoco conozco en detalle como es de cara uno respecto a la otra. Sé que Xamarin test cloud, pues es una herramienta muy potente y así, y el precio va alineado con la calidad de esta herramienta, pero probablemente al mostrar Amazon Web Service, en este sentido, pues a lo mejor tiene unos precios más reducidos o un modo de licenciamiento más atractivo. Y ambas son dos buenas herramientas que nosotros hemos utilizado y que tenemos una experiencia muy satisfactoria con ellas. Y ya os digo, es totalmente, esto es una herramienta que va a posteriori en el ciclo de vida de la aplicación, con lo cual, llegado a ese momento, se puede utilizar cualquier otra herramienta. Bien. Más preguntas, vamos a ver si todavía tenemos tiempo. ¿Es posible utilizar UI diseñada con herramientas de iOS o Android? Joaquín, Rubén. Sí, te la voy a responder yo. Interfacer de... Vale, sí, ya entiendo. Se puede, sí, se puede reutilizar. Hay un software, ¿vale?, para convertir proyectos de iOS nativos y Android para convertirlo a una solución de Visual Studio. Con lo cual, no hay ningún problema en la integración de un código y la reutilización de un código de una aplicación que ya se ha hecho en alguna de las plataformas nativas y reutilizarlo en una nueva solución de Visual Studio y ampliarlo. Lo que hace es convertir las clases a través de C y C++, ¿vale? Lo convierte a código de C y C++. Entonces, perfectamente compatible con la plataforma Microsoft. Muchas gracias, Joaquín. Más preguntas, nos quedan unos cinco minutos. Aparte de desarrollos para iPhone, teléfonos Android, ¿Samarine sirve para otras plataformas? Vale, bueno, a ver... A ver, esto es una pregunta por... A ver, a futuro probablemente van a cubrir mucho espectro porque, bueno, esto Amarine va evolucionando seguramente desde que Microsoft lo ha adquirido. Pues esto va a tener una evolución cada día más potente. A día de hoy, las plataformas que cubre son iOS, Android, Mac, para desarrollar aplicaciones de sitio de Mac y Windows en las distintas alternativas, Universal Windows Platform o Windows Mobile, ¿vale? Tanto para desarrollar aplicaciones específicas para móviles como Windows Universal Platform, para que no ronzas el nuevo modelo de aplicación multiplataforma que ha desarrollado Windows a raíz de la publicación de Windows 10 en la que, bueno, las aplicaciones se pueden compartir una misma aplicación entre una tableta, entre un PC de escritorio o entre un móvil, ¿vale? Que soporte está renta. Luego, sobre... Dentro de iOS y de Android, también está preparado para wearables, tanto para... Tanto el iWatch como los relojes de Android Wear. Y, bueno, a día de hoy, eso es lo que cubre. Pero, bueno, la ventaja de esto es que, como es algo que va a evolucionar el propio fabricante, el propio código desarrollado en Windows Form o el código común desarrollado con librerías compartidas, que luego se expone a través de una personalización, a través de Samaritan también, pero de librerías personalizadas, se podría seguir utilizando a medida de que vaya creciendo, de que vaya apareciendo nuevas plataformas, con lo cual, eso es la flexibilidad y versatilidad de cara al futuro que puede tener esta herramienta frente a otras. Muchas gracias, Rubén. Más preguntas. Samarín Insight o Hockey App comentan. ¿Y en qué casos se puede utilizar los dos en el mismo proyecto? Vale, a ver, esta pregunta yo creo que viene un poco a raíz de... Bueno, porque antiguamente, como he comentado, eran empresas distintas y en cierta parte se podían pisar la funcionalidad que tenía una u otra, ¿vale? A día de hoy, y bueno, los servicios antiguos se los seguirán soportando y los seguirán aportando, pero a día de hoy lo que publicita Microsoft y lo que ofrece es que Samarín Insight, que ya os digo que era lo que antes era Azure Insight, ha pasado a ser su sistema de estadísticas, ¿vale? De reporte de estadísticas, de reporte de errores, etc. Hockey App, anteriormente, aparte de distribución nota, tenía también su propio sistema de reporte de estadísticas, de funcionamiento, de reporte de errores, etc. Ahora, a día de hoy, Samarín Insight ha cubierto esta capa que tenía Hockey App, ya bajo nieve, no sé qué decir, que ha reutilizado la de Hockey App o ha reutilizado más la de Azure, o ha reutilizado más la de Samarín, pero lo que han hecho ha sido hacer una mezcla y han unificado en una única aplicación, con lo cual a día de hoy lo que es Hockey App es más para distribución nota, Samarín Insight es más para analíticas, con lo cual sí se pueden trabajar en el mismo proyecto, por supuesto. Muy bien. Bueno, nos quedan ya un par de minutillos. Vamos a pasar a una última pregunta, aunque nos van a quedar cuatro preguntas en el tintero, pero que contestaremos a posteriori para cada uno de los asistentes que las preguntan. Esta es una pregunta que he dejado un poco al final, porque es algo más de tipo de negocio. ¿Cuál es el coste y modelo de licenciamiento de Samarín? Vale, pues a ver. Esto también ha cambiado desde que Samarín lo ha comprado Microsoft, porque antiguamente había que pagar licencias de desarrollador y quizás la curva de entrada para desarrollar Samarín para una empresa, o incluso para poder testear y probar a ver si era conveniente para ellos, podía ser grande, ¿vale? Porque era un desembolso, no vamos a decir una millonada, pero sí tenías que hacer un desembolso, ¿vale? A día de hoy, Samarín es open source, con lo cual para testearlo, para probarlo, tienes una versión 100% del código publicada en repositorios open source, creo que ahora también está en GitHub, ¿vale? Como mismo no lo podría concretar. Y después, el modelo de licenciamiento es, para poder utilizar Samarín lo que es la plataforma de desarrollo, es decir, las librerías, la compilación y tal, lo único que necesitas es pagar por el líder de desarrollo, es decir, si una empresa que esté interesada en utilizar Samarín ya tiene Core Microsoft, como comentamos, que es el ecosistema ideal, ¿vale? Es el escenario ideal, pues probablemente ya no tenga que hacer ningún desembolso, porque simplemente por tener licencias de Visual Studio ya puedes desarrollar en Samarín y utilizar todas las capacidades de Samarín. Aquellas empresas que hasta el día de hoy no hayan comprado licencias de Visual Studio porque no hayan estado habituadas a trabajar con tecnología Microsoft, pues el esfuerzo que tienen que hacer es comprar unas licencias de Visual Studio o de Samarín Studio, ¿vale? Después, el resto de productos de Samarín, Samarín Test Cloud, lo hemos comentado ya anteriormente, pues sí, tiene su propio modelo de licenciamiento en función del número de dispositivos, en función del número de aplicaciones. Y Hockey App, también tiene una parte gratuita, hasta dos aplicaciones, creo, después ya es de pago, y es de lugar escalable en función del número de aplicaciones y el uso que vayas a dar, y Samarín Satiwal. Es modelo uso por servicio, en función del volumen que necesites de uso, pues así va. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Sentimos no poder contestar a todas las preguntas porque ha habido muchas, pero bueno, como os comentaba, las contestaremos en el caso de cada uno de los asistentes que preguntan. Simplemente comentaros, porque algunas personas han tenido algún problema técnico, que de todos modos, este webinar está siendo grabado, y por tanto, lo subiremos a nuestro canal YouTube en los próximos días, la semana que viene, y podréis verlo en su totalidad en nuestra cuenta YouTube. Igualmente, último mensaje, os animo a asistir al próximo webinar, programado para el 22 de septiembre. Seguiremos tratando temas de movilidad y en esta ocasión hablaremos de Manticore MLM, el nuevo gestor del ciclo de vida de aplicaciones móviles que hemos desarrollado en nuestro centro experto en movilidad de ATE Sistemas. Y sin más, esperamos haber estado a la altura de vuestras expectativas y daros de nuevo las gracias por vuestra presencia y vuestra participación. Hasta luego.